... Dentro del ideario de la televisión comunitaria Lo que se busca principalmente es romper con los paradigmas del modelo de televisión tradicional Que buscan fomentar el servicio de un modelo económico que ya está en decadencia En el sentido de que la gente está hoy en día mucho más empoderada Y ese empoderamiento obviamente puede ser traspasado a organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro Que nacen desde los territorios y buscan obviamente un objetivo tan trascendental como el objetivo de comunicar El canal comunitario de Pichilemu logra de alguna manera involucrarse en este tema Porque nosotros en el año 2007 comenzamos el desarrollo de varios encuentros de televisoras comunitarias Que hemos ido desarrollando desde esa fecha hasta hoy en día que es el año 2015 Bueno, estamos en este minuto tratando de tomar algunas impresiones de la gente que está participando del encuentro acá Tenemos en el estudio a un grupo de personas, así que vamos a conversar un poquito con ellos Se vuelve más fortalecido a su lugar, ¿no? O sea, con las pilas como más recargadas, o sea, de repente un año de desgaste en el aire, en cámara Haciendo edición, noticias, programas juveniles, un montón de cosas Como que te desgaste, de repente tú llegas a pensar, chuta, ya no quiero más guerra con el sistema Pero aquí como que te vayas con las pilas recargadas, llegas con ganas a hacer cosas nuevas Y de hecho a trabajar Entendemos que tenemos un objetivo en común Que es fortalecer la televisión comunitaria en Chile Porque creemos que actualmente la televisión no está cumpliendo con un objetivo social Sino que otros objetivos que tienen que ver más con lo comercial, con vender un producto Pero que no deja participar al pueblo, a la gente en la televisión A todos los pueblos se escuchan mucho, no se ven mucho reflejados en los canales No, o sea, yo participo en la organización estudiantil, por ejemplo Así como muchos otros participan en sus organizaciones y se dan cuenta que La realidad que uno ve en la tele no es la realidad que uno vive en el día a día Uno puede observar así que hay una gran capacidad de sociabilidad Están todos como muy amigos Y eso significa que hay nexos comunes, ideas, solidaridad Y eso permite una rápida amistad Efectivamente en esa oportunidad se pudo lograr un encuentro Una red de contactos Y se conformó una base potente Que de ahí en adelante comenzó permanentemente A generar proyectos y actividades en el desarrollo de la televisión comunitaria En el año 2009 volvimos nuevamente a realizar nuestro segundo encuentro de televisoras comunitarias Donde se puso mucho énfasis también en el tema de lo que venía el día de mañana Con respecto a la digitalización Una temática que hoy en día es nueva para muchas personas Pero el tema de la televisión digital en Chile Es una discusión que ya viene hablándose hace más de 6 o 7 años Y precisamente en esa discusión Es que nace también La posibilidad de que la televisión comunitaria sea partícipe en esta nueva ley Este segundo encuentro ya en el 2007 fue La primera vez que nos pudimos reunir aquí en Pichilemo Donde se empezó a armar también esta red de televisión popular Efectivamente era necesario la realización de este encuentro Para ir planificando como red de televisiones populares y comunitarias Cuál va a ser nuestro desarrollo Y nuestra propuesta hacia el Estado En términos de desarrollo comunitario En torno a lo que hoy día está sucediendo Con el tema de lo que es la televisión digital Así que le queremos agradecer a todos los que están organizando esta actividad Y ojalá que de esto salgan buenos frutos Para poder seguir avanzando en torno a la televisión en Chile Hablemos un poco más de eso mismo Del encuentro en sí ¿Qué se va a realizar? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es lo principal que se viene este fin de semana? Bueno, los participantes son organizaciones sociales Que tienen televisión comunitaria en sus sectores, en sus regiones A lo largo de Chile Este encuentro es un encuentro también para poder llegar a un acuerdo Y sacar una carta o un documento Donde nosotros nos pongamos todos de acuerdo En el sentido de la televisión comunitaria En el sentido de los objetivos Para dónde vamos, qué queremos Cuál es nuestra responsabilidad con nuestra sociedad Con nuestros vecinos Y que los vecinos sientan este tipo de herramientas Como un espacio de integración social De participación Y donde ellos tengan voz y voto En relación a poder discutir en sus casas Por intermedio del canal Entregar contenido, conocimiento e información Ya sea a nivel social, cultural, político y cívico En el año 2015 Y finalmente hicimos nuestro tercer encuentro nacional Donde ahí se consolidaron mucho del trabajo Que nosotros habíamos venido desarrollando Hace aproximadamente estos ocho años Ya que han pasado Una de las cosas que se logró Y que creemos que fue muy importante En términos de concreción de cosas Fue precisamente la participación De dos organismos importantes A nivel nacional Como ha sido la Subtel Por un lado Que nos visitó Y nos planteó un poco La propuesta de televisión digital Apoyándonos también Con una propuesta de televisión Experimental, digamos En la zona sur de Santiago La verdad es que es el segundo encuentro Que asistimos como Subsecretaría de Telecomunicaciones Creo que es muy útil Creo que es la mejor forma de hacer televisión A través de este modelo Colaboración de Telecomunicaciones Como organizaciones sociales Creo que es la mejor forma también De instalarse Y ocupar el espacio que les corresponde O sea, creo que ojalá puedan tener Muchas más iniciativas como esta en el futuro Mira, el gobierno desde un principio Ha indicado Y ha mostrado interés Por la televisión comunitaria Hoy día tenemos un mandato Como Subsecretaría de Telecomunicaciones Que es apoyarnos en todo lo que podamos Para que ustedes puedan empezar Su oficialización Y empiecen a trabajar ya Con señales oficiales Nuestra idea Es que ustedes puedan en el corto plazo Estar al aire Con señales de televisión digital Además Tuvimos la participación De otro organismo importante Que es el Consejo Nacional de Televisión Donde nos visitó Don Oscar Reyes Su presidente Y nos está ayudando Por supuesto En el aporte importante A lo que puede ser El fomento Y el financiamiento De alguna manera De la televisión comunitaria En términos de generación De contenido Bueno Vine al encuentro Que me invitó la directiva De los canales comunitarios Pero fundamentalmente Fue para volver A reimpulsar Es como redundante Pero volver a impulsar Esta política pública Que esperamos Que sea exitosa Que es que Los canales comunitarios Y las productoras comunitarios Vuelvan a postular Vuelvan a postular Al concurso Que está organizando El Consejo Nacional de Televisión Para que puedan desarrollar Sus contenidos Tanto audiovisuales Como sus contenidos De la zona Bueno Es una política pública Muy novedosa Que no existía Y que va a empezar A aplicarse A partir De este año 2015 Y que va a culminar Con los premios El 29 de enero De 2016 Y el espíritu fundamental Es apoyar A la calidad Al espíritu A la fuerza A la decisión Que tienen Los canales comunitarios Y esencialmente Los audiovisualistas comunitarios Para estos proyectos ¿Ha tenido la oportunidad De conocer En otros países La realidad De los canales comunitarios ¿Cómo ve el futuro Aquí en Chile? He tenido la oportunidad Acabo de llegar De México Y he tenido la oportunidad De conocer Porque los canales comunitarios En otros países Como en Colombia Como en México Ayudan a desconcentrar Los medios de comunicación En Colombia Existen 700 canales comunitarios En México Me decían que había mil Pero que están Ahora en este instante En la digitalización De la televisión Están haciéndolo jugar En la cancha Y nivelarlo Para que haya Menos desconcentración He tenido la oportunidad Y yo creo que Este es un tema Que llegó Para quedarse en Chile La ley lo señala Que no solamente El Consejo Nacional de Televisión Tiene que preocuparse De los grandes canales De los canales de aire De los siete canales de aire De los canales regionales Y de los canales de pago Ahora también tenemos Que preocuparnos De los canales comunitarios Hemos logrado aportes significativos En términos del desarrollo De la televisión comunitaria A nivel nacional Y buscamos también Como objetivo Trascender a nivel latinoamericano ¿Por qué? Porque creemos Que el derecho a la comunicación En general Que tenemos todos los ciudadanos Es trascendental Y es transversal Entonces Es un ejercicio Digamos Que es muy significativo Para las personas Porque Al hacerlas Realizar Televisión comunitaria Ellos también Se sienten partícipes Del desarrollo De las propias comunidades A través de un medio De comunicación Tan potente Como lo es la televisión Porque a través De las imágenes Obviamente Se puede Proyectar Una comunicación social Activa Y participativa En las organizaciones Comunitarias Así se ve Muy bien ¿Por qué? Si En el espacio Bueno ¡Gracias!